... Como años anteriores empezamos el fin anterior a la fiesta, es decir, el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de mayo, con diferentes obras de teatro y con una de las actividades de los Juegos Apolíneos que se llevará a cabo en la Estación Madrid. De todas formas, la programación la tendréis también colgada en las diferentes redes sociales, tanto del ayuntamiento como de turismo, y podréis acceder a ellas. Es una programación que hemos intentado que sea lo más amplia posible, es decir, casi una programación donde todos los grupos y facciones han tenido participación, donde se han tenido en cuenta también las actividades que ellos nos proponían. Y lo bueno también de estas fiestas es que tienen un carácter muy pedagógico, es decir, que van a enfocar tanto a personas adultas también, pero a público infantil. Es decir, que lo que se pretende es hacer también una labor educativa y que la ciudadanía de Linares llegue a conocer las fiestas y llegue a conocer realmente cómo funcionan las fiestas. Independientemente de las diferentes actividades, es cierto que hay ciertas novedades, como es el tema del campamento, que en este caso era una petición de años anteriores, que este año, bueno, se ha podido llevar a cabo ese campamento, que, bueno, al fin y al cabo, es lo que la pretensión del campamento es que tenga un carácter de convivencia, es decir, que lo que se busca es que ese campamento sirva no solamente como un espacio de convivencia para los participantes, sino también que el resto de la ciudadanía pueda acercarse y estar dentro de ese campamento y conocerlos a ellos, conocer la labor que hacen y conocer las actividades que hacen. Es decir, que lo que se pretende es un espacio también de conocimiento y de disfrute de la ciudadanía. Tendremos también como otros años participantes de otras fiestas que han querido acompañarnos, como participantes de las guerras cántabas, Cartagena, Roma, Lugo, Baza… Es decir, tenemos varios participantes que van a querer venir a acompañarnos y a enriquecer también las fiestas, porque las fiestas también es eso. Las fiestas también es un intercambio de experiencias y de participantes que yo creo que nos puede enriquecer muchísimo. Y poco más. Tendremos actividades que, si queréis, bueno, pues el desfile infantil, nuestro desfile infantil, como todos los años, Navigium, llegada, por ejemplo, y recibimiento al emperador Nerón, que en este año, tras la visita del grupo de pretorianos a Roma, en este caso, se hizo la invitación y es uno de los personajes más importantes de recreación histórica. Quieren venir también a visitarnos, con lo cual, lo que decimos, tendremos también ese ambiente de enriquecimiento entre unos participantes de fuera y otros. La de Botioíbera, nuestro circunmáximo, que es una actividad ya típica de todos los años, que se sigue manteniendo, encuentro literario con el escritor e historiador Arturo Sánchez Sán, que será aquí en el Pósito, la liberación de esclavos, subastas de esclavos, pasacalles, la apeida del general Aníbal y Mirce, que es una actividad, como decía ya, histórica, que se viene haciendo todos los años y que sigue teniendo ese éxito, con lo cual, es uno de los actos centrales de la fiesta. Y nuestro desfile, que en este caso, es cierto que, bueno, es un recorrido diferente. En este año, pues, hemos pensado que salga de la plaza al ayuntamiento, plaza Ramón y Cajal, pasaje del comercio, Canalejas, Tetuán, Risco, Isabel Peral, es decir, que pasará por tribuna, plaza de San Francisco, Sagunto, Méndez Pelayo, Viriato, Espartero, Julio Burel, paseo de Linarejo, subida y bajada, y finaliza en el campamento. Hemos también entendido que todos los recorridos que se hicieran, o la mayoría de ellos, pudiesen terminar dentro del campamento, pues, bueno, por lo que decimos, por darle la importancia este año al campamento y a que la gente también visualice el campamento como un espacio donde podamos compartir, bueno, pues, nuestra experiencia, conocer más de nuestra historia, que al final las fiestas también tienen que tener ese carácter, un carácter histórico y de, bueno, de enriquecimiento. Y nuestro patrimonio histórico hay que conocerlo. Y yo creo que las fiestas también tienen ese objetivo y también tienen ese fin. Hemos también intentado este año separar desfiles de circo, porque entendíamos que el desfile había que darle un protagonismo que entendíamos que tenía que tener ya y intentar que los participantes también, no solo los participantes, sino también todos los que ven el desfile, fuesen con esa tranquilidad, pudiesen disfrutar del desfile de verdad, independientemente del circo, ¿no? El circo es otra actividad que también entendemos su importancia, pero hemos querido separarla en el espacio, ¿vale? Y, bueno, poco más, poco más. Como digo, toda la programación se va a pasar en formato PDF para que podáis disfrutarla todos también, para que podáis asistir todos. Nosotros desde el área no me queda, creo que es necesario dar las gracias, por supuesto, a todos los trabajadores del área que han hecho posible esto, porque, de luego, sin la colaboración de todos, esto no se hubiese sacado adelante, pero, por supuesto, también el agradecimiento a los participantes. Porque, al final, para mí que ha sido el primer año, también ha sido un año de enriquecimiento. Y creo que he conocido gente muy válida y creo que me han dado una perspectiva de las fiestas que yo anteriormente no tenía. Entonces, creo que, al final, los participantes terminan haciendo las fiestas. No solamente la programación, ¿no?, que es quizás lo más visible, ¿no?, pero se generan unas relaciones dentro de las fiestas que yo creo que es muy importante. Y este año también, con el campamento, yo creo que eso también se va a favorecer mucho más. Simplemente, después de los agradecimientos, pues, nada, animar a todo el mundo a que asista a todas las actividades, que es una programación extensa, pero que se puede ir a todo, que se ha pretendido que esté enfocada a todos los públicos. Y nada más, que os invito a que vayáis, a que asistáis, a que disfrutéis de nuestras fiestas y, sobre todo, también a que, bueno, pues, compartáis toda la programación para que pueda venir la máxima gente posible a nuestras fiestas. Gracias. 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 Gracias.